Nada más, pero es lo que quería yo, vender cosas Que honor, yo... De nada wey, te has salvado la vida Ahora que quieres tío Si, mis amigos y yo te vimos expulsar a los bandidos de este campamento Gracias Ellos nos robaban y nos perseguían por la noche riéndose Somos marginados, no valientes A las llaves, y vaya Estamos casi indefensos Recuerden que tengo un poquito de silencia, no me jodan De donde son Algunos llevábamos años vagando por las tierras sagradas En cuanto a mi, la aldea en la que crecí se quemó en los asaltos rojos Me avergüenza no haber estado ahí para protegerlos Pero me marginaron mucho antes de que llegaran los Karya Pero al final hay un montón de marginados Yo pensé que los únicos marginados éramos el otro tipo y yo Pero al final somos varios ¿Cómo terminaron todos juntos aquí? Te preguntas cómo hablamos entre nosotros si la ley lo prohíbe Pero qué esperanza tenemos aquí Fuera del abrazo, si estamos solos No los estaba juzgando Yo también era marginada Perdóname Haces bien en preguntar Los convencí para que hablaran Les dije que solo nos sentenciaron a ser marginados No a morir aquí Un enfoque inteligente Pero cuéntame, ¿por qué te marginaron? Por idiota Me negaba a obedecer Nunca iba de casa Prefería sentarme a descansar bajo un árbol Discutía constantemente con mi familia Me peleaba con otros valientes Un día Una de las peleas se complicó Mala suerte Fue un golpe fortuito Él cayó Y no quedaba nadie para hablar por mí Yo merezco ser un marginado Parece ser el hermano de la tiba Espero serlo Todos somos marginados Pero debemos juntarnos para sobrevivir El campamento que llegamos a odiar podría hacernos útil ¿Nos dejarás quedar aquí? Aunque desafiemos las leyes de las matriarcas Pero claro, por supuesto Esperaba que dijeras eso Eres una inspiración para nosotros Gracias Pero en esta cultura Lo que predomina son las rastas ¿No? Hay que tener rastas para Para pertenecer esta cultura Un caballito galopante Venga Ahora, ¿dónde me dirijo? ¿Dónde me llevará el destino? Ah, espera, espera Que se me ha guardado automático Guardado automático Venga No, automático no Rápido A la cosa Vale, vámonos Ahora sí Corre como el viento Tiro al blanco ¿Dónde está la misión? Allá Tengo que hablar con quien La misión completada ¿Dónde está el chino postizo este? Ahí está el chino postizo Venga, a ver Dame mi misión Se siente bien, ¿no? Aguanta un poco más Y luego Suelta No encontré a tu socio Lo mataron Casi no me sorprendes Estaba poniendo valiente Cuando arrasamos Con el último campamento De bandidos Llegamos a un acuerdo Eso pensé Que disfrutaríamos De la matanza Y del peto por igual No se perdió tanto No hay nada En tierras salvajes Que se nos hiciste A mí y a voz de dientes El armadurón, ¿no? O sea, tiene Mitad del cuerpo Descubierta Y uff La armadura de esa medida ¿Alguna vez has pensado En cazar máquinas? No tienen esa mirada En los ojos ¿Los bandidos te Hicieron daño? Los dañaron a todos Su vida es asquerosa Y así debe ser su muerte Entonces los cazas Para ayudar a otros No Es casi vengativo el pana No puedo esperar Más que más La vida es muy corta Y la muerte muy brusca Si matas a alguien De una tribu habrá represalias Si casas a un jabón Y se quejas Y desperdicias la carne Pero los bandidos Son milientos Y siempre se quebran Ya nadie le importa Si los matas No sé quién es peor Si tú o ellos Yo sigo vivo Ellos no Por lo tanto Soy mejor ¿Quién es la única? Terminamos aquí Aquí Eso es Pero vivimos en un mundo De ruinas Que trae a los bandidos Como le diría La infección No dejarás que la infección Se quede ¿Verdad? Seguro nos veremos Tal vez Es como un bueno Pero malo Es un antihéroe ¿No? Listo Campamento Listo Caballito Vente Espérate ¿Qué es esto? Está morado Espérame Está morado Está morado Ahora sí A ver Desbloquear habilidades ¿Qué habilidades? Puedo desbloquear Aterrizaje Sanahora Se ve la curación De la bolsa de medicinas Esto que hace Menta un 50% Del tiempo De que una máquina Permanecerá controlada Eso creo que ya lo tengo ¿No? Sí, esto ya lo tengo Sanahora Acelera Vale Los demás recursos naturales El rebuscar Este creo Que me servirá Más adelante Para guardar más cosas Digo La más que herramienta Misterio Saber contenido Dámelo todo Puros palos Y vainas Gafas El contenido Dámelo todo También ¿Qué haces tú? ¿Se usa para Comprimir ¿Qué hago yo con esta taza? No puedo ni servirme café Porque está rota Tampoco me gusta el café Pero Si no es para café ¿Por qué son las tazas? A ver ¿Qué toman ustedes En las tazas de café Que no sea café Yo no tomo café Entonces Casi me gusta tazas A veces Que veo tazas por ahí Están más cerca Que el vaso Entonces me sirvo ahí el agua O el jugo Lo que vaya a beber Que inventivo Que inventivo Yo creo que me equivoqué camino Que sí me equivoqué camino Toma 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 Verga No me chica Lo vaya a guantar Adelante Toma Toma Se cagaste No Te cagaste Ya Ya Te cagó la piel Gracias Perfecto 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 Sí Ahora ¿A dónde se supone Que tenía que ir? Por favor Es aquí Colocar marcador ¿Qué es lo que tenía que hacer aquí? Ah Tengo que cazar Cazo 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 Anda a llorar A tu abuela Vale Te caí Cazo 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 Ay pobrecito Mirá como me acogeando Está acá La cara Vale Perfecto Y Me vio la explote Perfecto Tengo que recorretar Las cosillas En este canto Vale Chispas Perfecto Parece que no recorreté Ninguna chispa De ahí ¿Qué son las chispas? Sepas Imagino que son Las que me sueltan Estos verdes Gente Galopador No ¿Qué son las chispas? A ver Vente 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 tú Mi fiel corcel Por favor Ven acá Gracias A ver ¿Qué es para aquí? Sí, sí Ya, ya, ya No seas tan fiel No seas tan fiel Quédate ahí Quédate ahí Quieto 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 Pero veo puras esquirlas de metal No veo enemigos O sea ¿Qué me estás contando, tío? Consigue recursos Vale Pero ¿Cómo esperan que los consiga? Si no hay Bueno, tú no me vas a dar chispas Así que no te va a matar el jabalicito Te salvaste de mí Mardeto Ah, amigo Ahora sí me salen pasos, ¿no? ¿Pero tan lejos? Tengo una Ciervo Unos ciervos Epa Me sacaron una foto ¿Qué pasó, pues? Uepa Uepa No, no Te quita mucho Te quita mucho Te quita mucho Ah, me mató Me mató Ya, no, no, no ¿Qué querías? Te querías muy hombre, ¿no? ¿Dónde están las chispas? Las chispas Son las que dan estos bichos, ¿no? Hombre Perfecto Ahora me quedé así Ven Ven, caballito, por favor Caballito, por favor Allá viene Está como perdido el muchacho O sea, ya vi Que las que tengo que Derrotar Son como que esas, ¿no? Esas que aparecen No sé qué animal es ese No sé qué animal es Como una vestruz, ¿no? Como una vestruz A ver ¿Qué es esto que brilla y no es oro? Esperame ¿Qué es esto? Pero no lo puedo ver Ahí está Vale Ah, tiene que le corruz Mira, eso lo va a leer Tu abuela Demasiado de eso Pero no Lo tengo Vale, perfecto Vamos a ver que marqué Mejor mal que lo marqué Venga, ay, ay, explotó todo Todo explota, todo explota Mierda Mato, perfecto Parece que esto no lo necesitaba Esto tampoco Oye, de verdad ¿Qué es lo que necesito yo en esta vida? Ahí sí me dieron chispas Perfecto O sea, es al azar la cosa Pero ya vemos que son estos los que me las dan Me he quedado sin hierbas Ya no soy hierbatero Hierbatero Vengo a curar Maldies No, marido Para cuidar con la foto Para cuidar con la foto No, 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 no Me pillan en Instagram Ahí está Chispas, perfecto Ah, todas las máquinas me las dan Pero todas las máquinas en esta zona A ver Pero que al Robuxitor no le pasa nada, ¿no? Mi fiel corcel Es bien fiel A ver Ahí un conejo Ahí está Debi Toma 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 Toma, vamos, vamos Persecución, persecución Epa, epa, ese fuego, ¿qué? Ah, lo peleé Cámara lenta Vale, épico Ahí leí en el cuerno Ahí leí otra vez ¡Acelera, acelera, acelera! ¡Yo, silver! ¡Vamos! Ahí suelto algo Ahí se cayó Ahí se muere No, no se muere todavía Ahí sí ¡Otra! La escapada, pues ¿Qué es lo que se le cayó por aquí? Aquí se le cayó algún morado A ver, dime que Soltó chispitas Toma A ver No, saltó chispitas Perfecto Dime que tú sí Chispitas Buenísima ¡Epa! Toma Cuidado con chispitas Perfecto Ahora Tengo que entrar Crear objetos Creación ¿Qué es lo que tengo que crear? ¿Qué es lo que quieren que yo cree? Esto ¿Qué quieren que creen, no? Trampa eléctrica Ahí está Una trampa eléctrica para eso Habla con madre de corona De la madre Yeah ¿Estas son las misiones principales? ¿O...? Ok A ver Esta marca Borrar marcador Perfecto Ok, ir hacia allá Aquí Hay una hoguera ¿Y esto qué es? ¿Un Tiranocero Reds? ¿O qué es eso? A ver Las verdes son las que yo usé ¿Cierto? Las verdes son las hogueras Que yo usé Entonces vamos Vamos a avanzar rapidito Eso ya Porque Si no Voy a recorrer todo este mapa Y no voy a conseguir nada Voy a pasarme toda la vida Aquí recolectando Eh, por aquí ya pasé O sea Me hicieron devolverme Por todo este trayecto Y ya estaba en la zona ¿Qué hace? ¿Qué hace? Voy más rápido Porque estoy cruzando esa X Como si no hubiera un mañana Eso, vamos Eh, cererá el chofer Que nos viene persiguiendo Las mamás de sus mujeres Ajá 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 Vamos Vamos Para no toparnos Con nadie Que no nos interese Hablar Ya venga 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 No sé por qué te bajaste Insolente Jamás Te vuelvo a Entonces voy a ir por aquí Y ahora la gente Como va a entrar a la ciudad Van a decir Oh, tú Como osas controlar Una bestia metálica Parece un cartomento militar Seguro que esta aldea Ha visto días mejores Ok Días mejores Aquí estoy yo La reina de Mazucamba ¿Qué te pasó, cazadora? ¿Estás bien? Estoy agradecida por esta herida Es una lección que no olvidaré Deberías aprender Agradecimiento por las heridas Claro que sí ¿Y eso? Perseguí a un pastador galopando Tan concentrada en mi presa Que no miré por donde iba Directa al umbral De un caldero ¿Qué es un caldero? ¿Una bestia? ¿Un caldero? ¿Qué es eso? Ah Con que eres del abrazo Así que nunca has visto uno Un caldero es una especie De puerta Supongo Nadie sabe Que hay detrás Algunos dicen Que hacen máquinas Otros creen Que son cubiles Donde aguardan Los espíritus De los diablos metálicos Supongo que da igual Sean lo que sean Están prohibidos No le puse los TN A caballo Es así ¿Dónde está ese caldero? Repito que debes evitarlo Descríbeme el lugar Que debo evitar Eres lista Pero no tanto Como para escuchar Mi advertencia Ok Eres adulta No puedo detenerte Está al norte de aquí Pasados los riscos rojos Incrustado en la ladera De una montaña Pero recuerda Te dije que no te acerques No, no es por speed Es Horizon A ver Ya con esta loca Con quien más Con este tengo que hablar Es la buscadora La que antes fue una marginada Mi partida de caza Mi grupo A Pero o sea Miren ese sujeto Miren ese sujeto Miren la chiva O sea La barba Todo Y le ponen una base Así como que Ay Hola Tú eres la cazadora O sea No No pega a la voz Con ese tipo ¿Te preocupa Que tu partida de caza Haya muerto? Existen cosas Están pisoteando Los testículos De ese man Ese caballo es tuning Ese caballo es tuning Sí Mi caballo es tuning Peor que la muerte Partida de caza Peor que la muerte ¿Qué hacía tu partida de caza? Tras la prueba Estábamos Tan Furiosos Queríamos devolver el golpe Y las máquinas corrompidas Dejaron huellas Que podíamos seguir Las alcanzamos al anochecer Y luchamos con nuestro Ardiente odio El tipo como Que se la baja del lado No El tipo como Que sí Con que Yo no podía Verlo todo Salieron corriendo Y yo me quedé solo Volví rápidamente Pero mi grupo Se Tu grupo Perdió Dime lo que quieres Sin rodeos Encuentra a mis amigos Nuestras ansias Por luchar Contra las máquinas Nos impidieron Ver que las ruinas Estaban cerca Eres una buscadora Puedes entrar en sed Del diablo Libremente Por favor Apiádate de nosotros No le digas a nadie Que fuimos Por eso No tienes de qué Preocuparte Créeme La piadosa Perfecto Ya tengo otra nueva Misión secundaria ¿Y tú quién eres? Ven aquí Quiero echar tu invitado Me estoy hablando Como si tú fueras mi jefa Porque ni me acerco Ni me acerco Te doy un flechazo Y pum 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 Te mato Déjame ver primero Qué misiones hay por aquí Verdecitas Creo que hay un montón De misiones secundarias Y me gustaría Dejarlas todas activadas Para condenar por ahí Ver si cumplo alguna A Corona de Madre Le serviría tu arco ¿Yo? Eres una valiente o no Necesitamos piel de jabalí El fabricador No para de reparar Capas y armaduras Sí, así tengo una razón Para matar jabalís Hay un terreno De caza de jabalís Al este Pasando la cascada Pero ahí Hay una máquina suelta Cuando la vi Dejé de cazar Y corrí a esconderme Saqué una flecha Pero entonces No te avergüences Por vivir Para luchar otro día No, es que Mi anillo Se me cayó Era mi amuleto De la suerte Era de mi abuela Lo sacaron De la mandíbula De una máquina Porque ponen voces De como De carajitos A estos tipos Que son unos viejos Tarajallos Con chivas La suerte Es tan necesaria Como las pieles Para mi tribu Incoherente Veré que puedo hacer Si puedes ayudar Hasta la Ailo tiene más Voz de mujer Así de Que se le subieron Las hormonas Que al tipo este O sea Ese tipo A mí se me para en la calle Y me habla así Y me acabo de la risa O sea El tipo me tiene que hablar Como que Hola, mira Se me perdió el anillo Con el que fecundaba Todos los días Una vaina así Que tenga presencia Ya, ya, ya Ahora sí quiero hablar contigo Hola Joven ¿Qué joven? Algo así Pero sus soldados Te detendrán Antes de que llegues Que lo intenten No, lo que digo Es que hay un fuerte Karja que protege El paso entre el oeste Y el este Dicen que los Karja Sillaron la puerta Por miedo a la plaga De máquinas En nuestra tierra sagrada Si acabo con las máquinas Corrompidas ¿Se abrirán la puerta? Supongo Pero no hay valientes Que enviar en tu ayuda ¿Quién dice que los necesito? ¿Vas a limpiar el valle? ¿Lo harás por tu cuenta? Soy avil con el arco Yo hago lo que me da la canada ¿Verdad? O sea, se puede decir Eh, la caja Eh El fuerte Karja Entonces el fuerte Karja Está al oeste ¿Y Meridian más adelante? Sí Los Karja lo llaman Torre del día No está lejos De la aldea abandonada ¿Qué aldea abandonada? Antes tenía un nombre Pero ya no importa Nací ahí ¿Qué le pasó? La guerra Los Karja la destruyeron Era del mundo Demoreada Novia Tenía quince años Pude escapar No todos lo hicieron Los Nora se retiraron hasta aquí A corona de madre Renunciamos a nuestro derecho Sobre el valle Incluso ahora que la guerra quedó atrás Le cambié la voz ¿No? De repente De nadie Entre el sol minio Y la tierra sagrada ¿Qué? La corrupción Karja Y otros extranjeros Defensa de la DEA La corrupción Y más nada La he visto en máquinas En el corazón del valle Y también hemos escuchado De máquinas corrompidas Al sur Sea lo que sea La corrupción ¿Qué hubo Nishan? ¿Todo bien? ¿Qué hubo Nishan? Quema la carne Y enferma a los heridos ¿Las máquinas corrompidas Tienen punto débil? El fuego parece afectarles Más que a las normales Un pequeño consuelo Solo la diosa Puede acabar con esta maldición Viste, en esta vaina Todos utilizan rastas Las matriarcas hablaron a Eloy Solo podemos pelear Y rezar a la diosa Ok, gracias Debería irme ya Muy bien Ten cuidado ahí fuera, Eloy Viste, ahí le cambió la voz Se le pone como una voz más fina ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay así mi caballito, vale Nos vemos el cáncer por aquí Hemos otra vez Hemos guardado rápido Blu 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 Listo, guardado rápido Sí, sí, sí Hemos guardado rápido Tranquilo ¿Hay alguien? Ah, tú Dame otra misión ¿Eres tú? Oh, soy yo Imaginada convertida en buscadora Dicen que eres buena con arco y lanza Para algunos incluso eres la mejor Creo haber detectado un tono desafiante Pero no me interesa Tengo asuntos más importantes Oh, ya veo La buscadora no tiene tiempo para Nora inferiores Está muy ocupada cazando máquinas y saqueadores Oh, no puedo decir que me haya enfrentado a corrompidos O bailado con demonios Pero sí que he ganado soles de caza en Valle Encuentro ¿Y tú? Oh, tu búsqueda no te ha llevado tan lejos Terrenos de caza Unos cuantos soles ¿Cómo ganaste esos soles? He cazado máquinas con tres tipos distintos de flechas Congelantes, igneas y de descarga Si vas a afrontar una prueba Mejor ve preparada Pero los buscadores siempre lo están, ¿no? No, pero me cae mal el charcamos de tipo ¿Te gusta provocar a todos con los que hablas? Solo las buscadoras pelirrojas y afamadas ¿Y cada cuánto pasa una así? Eres la primera que he visto hoy Si tu búsqueda te lleva al terreno de casa A ver si logras ganar un sol abrazador Si lo consigues Me habrás derrotado Darlo por hecho Ok Y ahora tengo otra misión ahí Que son los soles abrazadores de tus nalgas O sea, tengo que conseguir otro caballo por aquí Porque si no No voy a poder cabalgar Sabes, yo no entiendo la lógica de estos guardados Acabas Pusieron uno allá Y ponen otro aquí al ladito O sea, pónganmelo en unas zonas más equidistantes, ¿no? O sea Para que sea más cómodo a la hora del viaje Pues que valga la pena guardar Porque ahorita no valía la pena guardar para nada A ver, aquí está Más cerca Vamos a este que está más cerca Ay, conejito ¿Lo puedo matar? Sí, mira Maté un conejito Mate un conejito Uh Y estos Pichos feos Ah, mira Los cuernos también son parte de Manos a la obra La cabeza Epa, epa, epa Tú, ¿pa' dónde vas, güey? Sí, salir de ellas como si fuera uno Ay, madre Toma, tomate, tomate, tomate Lanzar rayo rojo Lanzar rayo rojo 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 ¿Qué pasa? Clayton Toma, muerto ¿Qué pasa? ¿No te murió? Le di 74 de daño, güey No mujer, qué te pasa Muérete, muérete un mes Muérete un mes Ay, 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 hay un hueco Me dieron, me dieron, me dieron Sedán Me dan Sedán, sedán, sedán Ay, la corrupción va a durar Ah, cuando me corrompe Me quita vida el veneno Esa vaina la corrupción ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí, 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 ahí Ahí, ahí, ahí Epa, ahí, pa' Tu corrupción Te la vamos a meter Por el hueco del orto Ya muérete No, muérete 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 Se le cayó un brazo, vale Ay, me hizo ese brinco de hierro, ¿eso qué? Hermano, pero le he dicho guanta en alta, dice Ya no, lo pago, lo pago Vale, perfecto Ya no está corrompido Ahora viene el hermanito primo gemelo Antes no había Pues no No lo veo huyendo No más, epa Epa, epa Respeta mi privacidad Distanciamiento, bro Distanciamiento Distanciamiento Vale, perfecto El culo es la clave El culo, como en la vida misma, es la clave Epa Y apareció el otro Y apareció el espíritu hermano de gemelo ¿A dónde crees que te vas? ¿A dónde crees que te vas? ¿Ahora qué te vas a dar, ya? Venga, venga, venga Toma Ay, me golpearon Me cago en tu madre Me cago en tu madre El error Lo culpió Ay, 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 me hace poco, me hace poco Eje, me rompió una nalga Pero, ¿qué trema? Espérate, 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 espérate La corrupción, la corrupción Espérate Que te he hecho hacer unos saltos como trambólicos Epa Epa Puma Epa Epa Vamos, aquí se el quiebre, aquí se el quiebre, papá No jodas Fui ninja, la voy a pasar Oye, ya, pártete Pártete una pata, ¿no? Pártete una pata, ya Ay, me dio pero a conduz De wampi De wampi, de wampi, de wampi, de wampi, de wampi Ahí sí murió No Quedó bien herido Toma El antro Ahora sí Ver Corrupción, vale, perfecto Tomamos todo Vamos, mantenemos Tomamos todo Perfecto Tucutucu, tucutucu La butaca para la casa Bien Vamos a agarrar hierbas Porque me quito hierbas Para poder curarme Porque esta tipa es medio drogadita Y se cura esa base hierba Yo tengo la voz así Yo tengo la voz así Como que Tengo el micro porque me cambia la voz, ¿no? ¿Esa es mi voz? No reconoce mi voz A ver, raíces, por favor Necesito vallas, vallas, vallas Consigue aquí puras raíces Puras raíces de pacotillas Ah, estas son las que me dan curación, ¿no? Estas son las que me dan curación Así que no tengo No tengo ritmo No, 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 no quiero pegos contigo, hermano No quiero pegos contigo, hermano No quiero pegos contigo, me porté bien hoy Déjame, déjame en paz, déjame en paz, déjame en paz, déjame en paz, ay, pues madre, de vaina me da, de vaina me da, de vaina me va a dar, me va a dar, me va a dar, me va a dar, déjate quieto perro, déjate quieto que no me estoy jugando así contigo, yo no me juego así contigo, no me quiero, y esto que son, y esto que son, toma, bandido, muerte mala, eso, perfecto, tiro, dale, perfecto. Ustedes son malos, no, listo, perfecto, no tengo para eso, perfecto, epa, 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 ¿decías? cuéntame, cuéntame, ¿qué me estabas diciendo? ¿qué me estabas diciendo que iba yo a hacer? ¿qué cosa? Andate, 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 skill, las vale, que las skill nunca vienen de más para craftear, ya tengo pociones, A ver... Yo también tenía pociones de vida aquí y no me las estaba usando. Cablecito, perfecto. Vamos a crecer de una vez esto. Espectacular. Oye, pero es el mega trayecto que tengo que recorrer para ir a no sé dónde que tengo que ir. Aquí. Llegado, tío. A ver... Que saltó el rastro, perfecto. Marca el rastro, por favor. Rastro de todos. Necesito el rastro de todos. El rastro de todos pasa en algún punto por este lado. Espérame, espérame. Yo ahí voy a poner una trampa de esas sabrosas eléctricas, ¿saben? Esta, vale. Ahorita, por andar con un arco eléctrico me electrocuto aquí. Sin munición no sirve de nada. Perfecto. Si entro aquí... ¿Aquí puedo entrar? Pues no. Obviamente no. ¿Dónde están los enemigos? Están todos por allá. Pero son como muchos para este humilde servidor, ¿saben? No tengo suficiente cheats para crear más cosas. Bueno, lo que tengo que hacer en esta parte es matar a estos locos. Vamos a ver. Bomba congelante, vale, perfecto. Ahí viene uno. Una vez, una vez, una vez, una vez, una vez. Lo vené. ¿No? Que mojón. Toma. Te la voy a avisar a todos. Ya la voy a avisar. Vienen. Vigías corrompidos. A ver, perfecto. ¿Y los otros? ¿Uno es todo el guepardo? No, no, no. No es todo el guepardo. Ah, me dio, me dio, me dio. Me mataron. Me mataron pa' la mía. Me mataron. Sopa de macaco, sopa, sopa de macaco. Ay, sopa de macaco, sopa, sopa de macaco. Screw, sopa de macaco, sopa...